Toda esta situación que estamos cruzando, aquí estamos con fe, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entrega y sacrificio, dándole lo mejor al Señor a través de estas sándalas bellas, donado todo por corazones generosos, que tienen mucha fe, porque solo la fe mueve el corazón y la voluntad. Es un viernes santo, hace un año no pudimos estar acá, tuvimos que cerrar todos los templos, pero ahora con las luchas y las medidas de seguridad que podemos, aquí estamos, uniéndonos a todo el pueblo fiel, todo el pueblo que tiene la fe inquebrantable, fiel, le pedimos a Dios que acompañe esta reforma de edad, que este viernes santo sea de bendiciones para todos, y le pedimos que pronto salgamos de esta situación, y que se normalice la vida diaria, la vida humana, la vida social, la vida de la iglesia. gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por todos los benefactores, por todas esas almas que ofrecen, vestiduras, jardines, velas, incienso, y todo lo que ocupamos en estos días sagrados, para que el Señor le recompense esa generosidad. gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. fracasito, gloria sea al articulateda, gloria sea al Padre, al Minas, Señor banderas, no nos dejes caer. Amén. Dios te salve María, llena de gracia en BIGAS CONTESS. Bendita eres entre todas las pobres, y bendita es el fruto de tu bienes de Jesús. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvar Primera estación, Jesús es condenado a muerte Adoramos a Cristo y te agradecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por mar en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bendito Cristo, obediencias a la muerte y muerte de cruz para salvarnos gracias a mis amigos, la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.